¡Suscríbete al canal! Si me tomo en cuenta el partido, igual voy a entrar, como siempre lo he hecho. Usted está en los emergentes, ¿no? Pero decían que tiene alguna molestia, presenta alguna molestia. ¿Es cierto eso, Cristian? No, yo estoy bien, estoy bien. Espero tener la oportunidad de jugar y si no, marcar un gol que es muy importante aquí en este estadio. Este es uno de los goleadores también de Barcelona y del campeonato en este 2016. No, eso es muy importante. Los goleadores somos todo el equipo que hemos sacado hasta ahora y hasta adelante y hay que seguir sumando a tres. ¡Gracias!